¿Qué tal se van dando los Piston Makers? Aquí nos encontramos con esta Itálica de ese año 2010, nos las trajeron para que le hicieramos un par de reparaciones. Aquí está su dueño. ¿Cómo te llamas? Israel. Israel. ¿A qué te dedicas Israel? Trabajo en una botega. ¿Te comen los gansitos? Ya cuéntanos, ya cuéntanos. Ahí está, ya, ya. Es que era mi duda. Nah, está bien, está bien. ¿Y qué no las trajiste? ¿A reparar de qué? Bueno, llegué a la conclusión de que, bueno, tenía que gastar mucho la gasolina, mucho, mucho gasolina. Se apagaba, cuando bajaba yo la velocidad, se apagaba totalmente y, bueno, tardaba mucho en arrancarla. Tardaba mucho, que esa era como la falla principal por la que nos trajiste. Bueno, nosotros estuvimos revisando aquí la moto y llegamos a la conclusión de que eran dos cosas. Notamos que la bomba de gasolina estaba sacando gasolina por donde debería de ir vacío y le dije que la reemplazáramos. Y también supongo que el carburador tiene cuatro o cinco años de viejo y estaba mal porque ya lo han lavado un montón de veces y nada más no mejora. ¿Qué creen? Que lo que le hicimos de que le cambiamos la bomba de gasolina, le quitamos el carburador de prueba y ahorita ha estado arrancando perfectamente bien. Se puede decir que de diez veces las nueve ha arrancado bien. Entonces, este, pareciera que ese es el detalle. Para la gente que me pregunta que tiene una moto igual que tarda mucho en arrancar, chequen su bomba de gasolina. Igual ahí está el detalle. Este, queda inconcluso el video porque vamos a, la vas a probar en un periodo de una semana y me va a estar comentando como si mejoró, ¿no? Sí. Para poder subir este video y que la banda conozca tu historia, ¿verdad? Ok. Es cámara banda, nosotros somos amigos de Pistomakers. Chao. ¿Qué tal se ha hablado de los Pistomakers? Aquí les traemos esta Itálica GS que trae un pinche ruido bien feo como de tortillería. Este, no las trajeron porque está haciendo ese pinche ruido como la transmisión o la llanta. No logro determinar todavía. Entonces, se me hizo interesante, saqué la cámara y pues vamos a ver. Escuchen. Como hacia atrás, como que lo hace más. Acerca más la cámara. Aunque se desenfoque, pero que se oiga por ahí así. ¿De dónde es? No sé, banda. También noto que tiene este juego el ring. Yo sé que normalmente sí tiene en juego, pero no sé, se me hace mucho. Entonces, vamos a quitar el cloche y vamos viendo a ver si encontramos cosas bien pinche extrañas. A ver, vamos a meterla aquí en reversa y ya tenemos el cable ya. Vamos a probar la llanta. Listo. Vamos a poner esto por acá. Vamos a quitar esto. Chidón. Todo va chido. Lo que noto aquí es que cuando quité la tapa, encontré un pinche pedazo de banda. No sé si está buena la pinche banda todavía. Pero, vamos a ver. Es aquí. Parece que es nueva. A lo mejor ese pedazo de banda era de la pasada, pero pinche mecánico que no le... Ah, es de la chingona. Power Link, júrale. Qué loco, qué loco. Bueno, vamos a verificar. Sigue. Oh, de aquí se ve yo, yo veo. Entonces, ya descartamos que sea el cloche. No vamos a verificarlo. Ahí se ve normal. No trae pastas. Están muy bajas sus pastas. Pero como sea, esa no es la razón principal. Aquí vamos a tener que cambiar baleros. Se me hace que sí. Entonces, yo creo que voy a tener que destapar la transmisión. Miren, aquí hay un montón de pedazos de banda. Eso quiere decir que el que le hizo el jale de cambiarle la banda, le valió madre si ni siquiera le dio una limpiadita. Aquí están todos los pedazos de banda. Vamos a quitar esto. ¿Sabes quién necesitamos, chavo? La del aceite. Pásame la del aceite, ¿no, por favor? Vamos a aflojar esto. Está muy flojito. Yo no sé si aquí ya anduvo por acá. Pero sí que están muy flojos. Ya trajimos aquí otro moderno recipiente para no contaminar medialmente. Vamos a retirar aquí estos pequeños tornillos. Vamos a poner aquí uno. Vamos a poner así uno. El dos. Porque son diferentes medidas. Este fue el uno. Este fue el dos. Este fue el tres. Este fue el cuatro. Y luego me sigue en cinco. Y por último. No hay nada para tirarme aquí. Multí. En seis. Como son diferentes medidas. Los pongo así como formados. Luego ahorita voy a traer un pinche martillo. ¿Pueden traer un martillo? Vean. Voy a traer un martillo o algo para ir abriendo esto. Y va. Se supone que debería de haber aceite. Yo no vi que saliera aceite, amor. ¿Te viste tu aceite? No. No, mano. Chinga a su madre. Ah, la chingada. No, maestra, esta madre no ha tenido aceite durante años. Mira nada más. Esta madre, ¿dónde es? Es como de un valero. Wow. Esto no ha tenido aceite en años, banda. En años. No sé cuál de esos valeros es el que está chingado. Pero aquí hay que rehacer toda la transmisión. Se me hace. El engrane principal está dañado. A ver, haz un close up. Este de aquí está dañado. Todos, todos los dientes se chingaron. Esa transmisión ya no sirve. No sirve nada de esto. No sirve este. Lo más seguro es que tengas que cambiar todos los valeros. Ya vamos a ver qué más encontramos. No, maestra. Aquí se ve que, y dice el chavo que la había llevado a que le arreglaran la flecha. Yo no sé cómo chingados se la arreglaron y no trae aceite. Ahorita le vamos a hablar para que nos explique qué es lo que pasó. Y miren todo el metal de... Ah, es de este valero. Miren, este fue el que se jodió. Este está girando bien feo. Este valero es el principal, el que hace todo el ruido. Este se siente buenón. Este se siente bien. Pero no manches, esta transmisión está seca, carnal. Aquí no sé qué entizo el pinche jale, pero... El empaque está, se ve nuevo. Pero le hicieron el jale y no trae aceite a esta madre. ¿Dónde está el pinche tapón del aceite? ¿Aquí lo trae? Sí, sí lo trae. Entonces no, no es de qué se le salió. No le echaron el aceite. Porque me di cuenta el chavo que... Ya la había llevado a arreglar, de no sé qué. El pinche business de que este... No, no trae, no trae aceite. Yo digo que el mecánico pasado o se le olvidó. O el chavo, este, no le echó. No sé, pero el pinche business de que esto no ha tocado aceite. Pero en rato, miren nada más. Trae puro pinche polvo. Entonces vamos a hablarle porque esta transmisión, pues hay que rehacerla. Y sí le va a costar un varón. Bueno, banda, ya ahorita ya le marcamos al dueño. Miren, chequense este pinche pedazo del valero. Es de este, ahorita dice el morte que ya lo estuvo revisando. Y es de este valero. Ya vieron que cuando lo desarmamos se cayó. Ese es el que está haciendo todo el ruido. Los demás valeros que creen que se sienten bien. Este es el que no se siente bien. Pero esta flecha me incomoda mucho que está así. Están todos los dientes mal. Como a la mitad, se rebajaron a la mitad de que no hubo lubricación. Estos dientes, si no más me acuerdo, son con los que agarran aquí. No, son con los que agarran acá, no muertes, sí. Y este engrano no le pasó nada. Estos se chingaron. Entonces voy a ver si ahorita consigo esta pieza. Y de una vez se la voy a cambiar. Los valeros, pues ahorita él me va a decir si... Porque pues la economía... Yo por mí le cambio todo. Pero pues él sabe su economía. Estos valeros se sienten bastante bien. A pesar de que no hubo aceite. Dice el chavo que lo llevó. Y que le habían arreglado algo de esta flecha. Un dentado o algo así. No lo entendí muy bien. Que le habían arreglado algo. Y que él vio cuando le estaban echando aceite. Porque yo le comenté. Y hasta sacó donde dice... No, ¿cómo crees? Dice si aceite sí. Yo vi cuando le inyectaron. Y le digo, pues sí. Pero pues no. No hay ahorita de momento aceite. Está... Se ve que de rato ya tiene que... No ha tenido aceite esta madre. Y dice que él vio. Pero que... También ese mismo día. Que vio que estaba tirando aceite por aquí abajo. Y que le dijo el mecánico que era normal. Que al inyectarle creaba presión. O no sé qué pedo. Que se le salía. Y se me hace que desde ahí. Pasó todo ese pinche jale. Le hicieron una mala reparación. Pues qué mal pedo. Pero pues ni modo ya. Le tocó la de malas. Le tocó perder. Y aquí está la moto con nosotros. Entonces ahorita lo estamos esperando. Para ver qué es lo que vamos a hacer. Si nada más quiere que le cambiemos el valero. Que es el que... Este sí se tiene que cambiar a fuerzas. Esta... Pues aunque te crees que aunque está mala. Aunque está mal de los dientes. Yo... Yo mi idea es cambiársela. Pero luego es difícil de conseguir. Si se puede utilizar. Te voy a explicar por qué. Porque la moto si avanza y jala y todo. Nada más este pinche valero. El que se oye feo. El que está grillando. Ya lo oí el cabrón. Se atora bien feo. Oigan. Ese es el que está haciendo todo el desmadre del ruido. Todo lo demás. Se sienten bien todos los demás valeros. Entonces no sé si limpiarlos. O de una vez cambiarlos. Pero pues ahorita el que me indique. Y ahorita el que me diga. Sabes qué. Pues sí cámbiale todo. Si tengo el varo. Vamos a reemplazarlo todo. O nada más cámbiale ese valero. Y listo. Sale banda. Pues entonces ahorita vamos a esperar sus indicaciones. Y vamos a regresar en el siguiente clip. Ya con las piezas. Y les explicamos qué pasó. Bueno banda. Ya estamos en el día 2. Ya trajimos todas las refacciones que vamos a ocupar. Voy a acabar de limpiar esto. Y extraer los valeros. En este video no voy a enseñar exactamente cómo extraerlos. Ya que tengo un video de cómo sacar todos estos valeros. Utilizando papel. O algún otro método. Es muy sencillo. Hay algunos que hasta solo salen. Nada más este. Metiendo un desarmador o algo así. Entonces voy a proceder a sacar este otro valero. Limpiar todo. Y está regreso cuando ya tengamos todo listo para montarlos. Y decirle los números de valero. Ya casi nos chingamos ahí. Medio rollo de papel. Pero ya va a salir. Ya va a salir el valero. Este es de los más difíciles de sacar. Y los demás no están tan difíciles. Pero este sí. Por la posición y todo. Listo. Pábalo pa'l taco. Ya está ahí el pinche valero. Este shaft que están viendo aquí. Es el que estaba amadreado. El que vamos a reemplazar. Solo no me importó darle unos martillazos. O unos golpes para extraer este valero. Este. Si tú vas a reutilizar este. No te recomiendo que le pegues. A menos de que le pongas la tuerca. Y que quede bien 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 al ras. Y ya si ya no le pasa nada. Ya no se deforma. Yo lo he hecho así. No. Nunca ha pasado nada. Entonces ya logramos sacar este valero. Ahora aquí vamos a ponerlo aquí. Para que sepamos el orden. Y ahorita decirles los números de valeros. Por si es de que tú te vas a aventar la misión de cambiarlos. Entonces ahí los vamos a ir acomodando. Ahorita voy a retirar todos los de acá. Ya para decirte los números de valeros que van en la tapa. Y el último voy a quitar este. El de la llanta. Que sea más. Conflictado. Porque tengo que quitar el moff y toda la onda. Pero ahorita vamos a intentar sacar este. De la misma forma. Echándole papel. Agua. Papel seco. Luego papel con agua. Y así. Alternando hasta que nos bote ese valero. Ya estamos sacando el último valero. Ya para terminar este jale. Todo va saliendo chingón. No ha habido complicaciones. Ya casi sale. Le falta como. Un pinche centímetro. Y ya está afuera ese valero. Ahorita ya. Merito nos va a empujar al reten. Tal vez les voy a enseñar ya cuando lo tenga afuera. Porque igual va a no hacer tan largo el pinche video. Pero ese valero se saca hacia allá. Dentro sale. Ahí está mi raza. Ya logramos sacar todos los valeros. Con éxito. No hubo complicaciones. Yo lo que estaba pensando. Que. Que pasó con el pinche aceite que le echaron. Porque. El mecánico donde llevó este muchacho. Su. Moto. Si es bueno. Y. Por lo que me cuenta el chavo. Dice que él si vio que le echó el aceite. Pero donde se está yendo el aceite. Esa es la. Pregunta. Porque. Aquí. Ese hoyo es normal. Porque por ahí. Sale de este lado. A ver si se alcanza a ver. Sale de ese lado. Y por aquí. Es como un tipo de respiración. Pero aquí lleva el reten que está. Aquí. Sale. Entonces ese reten. Evita que se meta aceite. Y el reten. No se ve roto. Se ve en buen estado. Entonces. No, no se. Por donde chingar se está. Yendo el aceite. Ya tenemos los números de baleros. Que ven siendo este. Con más. Con más. ¿Dónde están todos los baleros? Se vea. Déjenme buscarlos. ¿O qué los perdimos? Es uno. Dos. Falta no. Sí. Hay un tu pie. Me falta uno nada más. Déjenlo buscar. Yo también se los traigo. Para ya decirles. El número de baleros. Aquí está. Aquí está. Ya ni lo voy a buscar. A ver. Aguanten. Déjenme ver si ese es de ahí. Para no darles un dato. Incorrecto. Entonces. Este es uno. Este vendría siendo el otro de acá. Son dos. Y. Son tres. Entonces van así en ese orden. Chequen la figura. Como está allí. Así. Como. Como en tipo. Triángulo. Y así va. Aquí. Entonces el de aquí. Es el. Ahora vamos a ver si. Enfoca la cámara mejor. Es el. 6301. Déjenme revisarlo. Aguanten la banda. Es un efecto. 6301. Vamos a ver si enfoca mi cámara. 6301. RS. Ese es el. Que va. En la parte de aquí arriba. El que va. En la parte de aquí abajo. Es. El. 60. 0. 2. 60. 0. 2. Es el que va. Aquí. En medio. 60. 0. 2. Sobres. Entonces el de aquí arriba. Vamos a repetirlo de nuevo. Es el. 6301. El que va aquí arriba. 6301. Luego sigue. El. 60. 02. 60. 02. El que va aquí. Y. Por último. El que va aquí. Adentro. Este. Es el. 60. 04. Es uno grandote. 60. 04. Es el que va arriba. Y. De. Este. A ver. Vamos a ver este. Este es el sello. El sello dice aquí. A lo mejor no lo alcancen a ver ustedes. Pero yo se los voy a. Leer. Confíen en mí. Dice. Dice. 90. En esta parte dice. 72. 90. 26. Luego dice. No creo que sea nada. Y luego. Es que está medio sucio. Luego dice. 27. 42. A ver si alguien le sirve el dato. Entonces vamos a volverlo a leer. Por si alguien le sirve. Es 72. 90. 26. Y luego. Dice. 27. 42. Esperemos le sirva el dato. A alguien por ahí que. Está haciendo este trabajo. Eso. Todo eso. Va aquí. Sobre. Entonces ahorita ya les vamos a dar también los números de. Los. Valeros de acá. A ver. Vamos a ver. De los valeros de acá. Este tenemos aquí. El reten. A ver. Este ya logramos sacar. Dos. Falta sacar uno. El reten de aquí. Dice. 72. 91. Al parecer. Así que no se alcanza. A leer bien. 72. 91. Y luego dicen. 33. A ver. Aguanteme. Dejen le echo. Para que se vea más. Más chingón. Y vamos a. Limpiar esto. Dejen que se seque un poquito banda. Dejen limpiarlo bien bien bien. Ahorita para darles el dato correcto de todos los valeros. Ya limpiamos aquí la superficie. Para darles los números de este lado. Es. 72. 91. 33. Acá dice. 20. 32. 6. Supongo que son. 72. 91. No es la medida. Ah. No estamos muy seguros. La hora del valero es. 62. 02. El que va en medio. 62. 02. Y luego. Este va aquí. Si. Si. Se va allí. Ese. Es. La medida. 62. 03. El que va aquí. Y el que va. En la flecha. Que todavía lo traemos. En la flecha puesto. Ese lleva la medida. 62. 04. 62. 62. 04. Es el valero grandote. Sobre. Y ahorita ya estamos listos para. Instalar todo. Nada más que vamos a dar una limpieza en general. Y listo para poner todo y montar todo. Bueno. Pues ya pusimos aquí. Sus tres valeros. Ya. Más adelante. Te voy a poner una lista con todos los datos de los valeros. Como las medidas. Las medidas de estos sellos. Para que tú tengas una idea de que compras. Y vas a hacer este jale. Esta flecha. Se mete con la cuerda. Que va. La llanta hacia acá. Y nada más se empuja. Y ya. Eso es todo. Luego lo siguiente sería poner. Este. Engrane. El cual nada más entra. Así. Y debe de girar libremente. Sin rozar. Sin que se sienta mal. Sobres. Siguiente es meter este engrane. Este engrane nada más entra. Así. Tal cual. Sobres. Y te aseguras de que estén girando. Los dos. Los cuales si están girando. Y ahora es tiempo de armar. Esto ya. Limpiamos toda. La zona. Ahora vamos a poner. Los sellos. Donde quedamos sellos. Acá están. Vamos a ver. Cuál de estos sellos es. Creo que es. Este que está acá. Ahorita no te voy a decir. Medidas ni eso. Mejor voy a poner. Al final. Como una captura de pantalla. O algo. Que te indique. Este. Que medida fue. Si. Es este sello. Sobres. Entonces lo vamos a. Introducir por este lado. Y al final. Vamos a poner. El. Valero. Bueno. Ahorita vamos a poner. Mejor primero. Los valeros. Vamos a. Aplicar aceite. Esto es lo mismo que hice allá. Aplique. Aceite. En toda la. La zona. Y luego. Agarro más aceite. De hecho. En todas las paredes. Para que no me cueste trabajo. Al momento de. Meter todos estos valeros. Les voy a enseñar. Cómo meter uno. Solamente para no hacer tan larguicia. Este pinche video. Pásamelo vosotros. Valeros. A ver. Pásame la cámara. Ya lo voy a sostener. Porque me pasan los boleditos. Nada más voy a. Hacer uno. Para que tengas más o menos. Idea. Cómo se. Se ponen. Y ya los demás. Pues tú te los avientas. Sobres. Vamos a. Que eres más chico. Aquí donde vivo. Hay una refaccionaria. Que tú nada más le dices. Que necesitas los. Los valeros. Para la transmisión. Y te dan los. Los seis. Son seis valeros. Y dos sellos. Los sellos. Normalmente vienen. En el paquete este. Así que viene cuatro. Sobran dos. Pero creo que son para. Motor. Miren. Así este. Este entró así tal cual. Entró sin presión. Sin broncas. Entró hasta adentro. Ahora con un martillo. Doy unos. Golpecitos. Para que baje bien. Lo que tenga que bajar. Y está girando. Chido y libremente. Ahora voy a. Introducir todos. Y ahorita regresamos. Cuando tengamos todos adentro. Ya estoy metiendo. Aceite aquí. Para meter lo que viene siendo. El último sello. Ya tenemos los tres valeros adentro. Entraron con el dedo. No entraron ni con el. Dándole golpecitos. Ni nada. Entraron así tal cual. Estuvo perfecto. Vamos a. Hacer lo mismo ahora con. El sello. De hecho hasta se sale. Mira. Sobre. El sello ya está. En posión. Vamos a volver a poner los pinches valeros. Que se cayeron todos. Sirve que ven como lo metí así. En mi. En mi caso. Entraron así tal cual. Hay veces que. Necesitan entrar más a presión. Pero en este caso. Si entraron bien. Entraron. Parejitos. Pero ahí me ha tocado ocasiones. Que les tienes que dar un par de golpecitos. Para que. Bajen. Pero. En esta ocasión. Pues entraron así tal cual. Sobres. Ahora lo que vamos a hacer. Es de que. ¿Dónde está la pieza que compramos nueva? Trajimos una. La flecha nuevecita. La que se había chingado. Ahorita. Voy a pausarle. En lo que la voy a traer. Y aquí tenemos la. La flecha. O el eje. O como la quieras llamar. Nuevecito. Este lo vamos a meter así. Sobres. Y entre más derecho lo pongas. Más fácil va a entrar. Entró con la mano. Ese es el que sale en la parte del. Cloch. Entonces ya es tiempo de. Empezar a. Armar esto. Vamos a. Poner su junta. Esta junta. Cabe mencionar que no. No la venden. Este. Suelta. Tienes que comprar todo el pinche kit de juntas. Te vale alrededor de. 70, 80 pesos. En la mayoría de. Refaccionarias. El kit de juntas. Que vienen las del motor. Vienen las de transmisión y toda. Y. Esta. Canijo. Porque pues. Tienes que comprar todo. El kit nada más por. Por esta pinche junta. Y ni modo. Entonces. Ya esta puesta. Ahora lo que sigue. Es introducir. La tapa. A ver. Cuesta un poquito de trabajo. Porque. Hay que atinarle al engrane de atrás. Y hasta acá. Pero. Ya esta. Ya esta en posición. Ahora. Verifico que al girar aquí. Gira acá. Y lo cual si esta pasando. Igual al revés. Que si yo giro acá. Acá. Acá se cuesta un poco más de trabajo. Pero. Si se puede. Ahí esta. Ahora lo que sigue. Es colocar toda la tornillería. Y luego empezar a. Llenar nuestros niveles. De aceite. Armar la moto. Y a. Ir a probarla. A ver mi banda. Para la gente que tenga. Su Ryobi. Ya saben que. Este. Yo ya. Yo ya vi varios comentarios. Que yo me compre la Ryobi. Con la que tiene. Si. Cuando la usen. Nada más. Es para atornillar. No me aprieten. Con esta madre. Si aflojen los tornillos. Si quieren con esta. Pero no aprieten con esta. Porque. Estas madres. Es de aluminio. Y se barren muy fácil. Aquí lo que tienen que hacer. Es de que. Ya cuando ya los pongan en posición. A la hora de apretar. Con la mano izquierda. No con la derecha. Con la izquierda. Que tienes menos fuerza. Como Itálica. Aquí no nos da. Especificaciones. De torqueos. En internet. No existen pinches especificaciones. Hay otros canales. Que te dicen. Que llevan tanto torque. Pero pues. No sabemos si es cierto. Vamos a seguirlo haciendo. Al estilo de nuestros abuelos. Sale. Ponemos esto aquí. Con la mano izquierda. Y solamente con lo que de. De fuerza a tu. Tu muñeca. Aquí vas a sentir la fuerza aquí. Hasta ahí. Sale. Hasta ahí. No pasa nada. Miren. Ya. Hasta ahí ya. Torquí mis tornillos. Como dicen. Al toquecito. Sale. Porque pues. Como les digo. No hay especificaciones. Yo tengo torquímetro. Pero no hay especificaciones. Entonces. Ahí. Está bien. Más vale. Que te quede uno de estos flojos. Y que. Si ves que fuga poquito. Pues nada más. Le des un. Lebesito más. A que se te barra. Porque si se te barren. Game over banda. Sobre eso. Ahorita ya voy a armar toda la transmisión. Voy a poner la llanta. Voy a verificar que todo esté funcionando. Y ahorita regresamos. Antes de armar todo esto banda. Esa es una pregunta muy frecuente. Me preguntan que. Como le hago para llenar esto. Que. Que aceite utilizo. Yo. Te voy a dar lo que. Yo utilizo. Tu puedes utilizar el que tu gustes. El que tu quieras. El que yo utilizo para esto. Es el mismo del motor. Itálica. Si. A recomendación de un amigo que trabaja. En un C-Sit. Me dijo que esto es lo que usaban. Entonces de ahí. Para un tiempo. Empecé a cambiar. Del que le echaba yo anteriormente. Que era de transmisión automática. A utilizar este tipo de aceite. Me ha funcionado bien. Esto es como la. Séptima. Octava moto. Que le hago. Su cambio de esto. De aceite. Y si. Si funciona muy chingón. Cuanto aceite lleva. Lleva 110 mililitros. Sale. Para que ya veamos. Empezando a notar. Especificaciones. Lleva. 110 mililitros. Como sé que lleva. 110 mililitros. Porque ya un día. Ya hice la prueba. Esta jeringa es de 20. Le puse 5 de estas. 5 y medio de estas jeringazos. Y llena a la perfección. Y empieza a gotear. Ahí se dieron cuenta. Entonces. Ahí cuando empieza a escurrir. Así que tiene una línea constante. Ya le ponemos su. Tapón. Y así sabemos de que. Ya está a nivel. Nuestra transmisión. Ahora si banda. Los dejo que continúen con el video. En lo que. Armo todo. Porque ya no tengo pila. En la pinche cámara. Ahora. Bueno. Pues ya quedó. Esto armado. Y ahora si podemos girar la. La llanta. Ya no se oye. Que está crujiendo nada. Ni tronando nada. Ya se oye muy chingón. Este. Cabe mencionar. Que como reutilizamos. Una de las flechas. Que. Que yo le vi. Muy ligero desgaste. Oigan al revés. Como se oye. Como cuando mete reversa. Un poquito. Sale. Pero pues nada. Eso no. No le afecta así. En mucho. Nada más hay que invertir en la. En el siguiente engrane. Y ya. Sale. Pero ya. Ya se le quitó. Ese pinche tronido. Tampoco. Un gacho que traía. Ya no lo hace. Pues cámara banda. Nosotros somos amigos de Piston Bike. Recuerda que si tienes una pinche moto. Que truena y truena. Los pinches valeros. Recuerda de cambiarlos. Chao. Chao.